En el cuerpo, dale un poquito, dale un poquito más, un poquito más, tiene que llegar a la posición de 90 grados sobre la roca, porque si tú has pegado así sobre la roca, te vas a pegar fácilmente contra la roca, entonces tú vas así retirado de la roca, entonces es un niño, ¿no es qué? El palito le va a quedar para él la roca, no, 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 nada, desde que tenga la posición así.